La ciencia avanza constantemente, exigiendo a los científicos mantenerse al tanto de los nuevos descubrimientos y capacitarse de manera continua. En respuesta a esta necesidad, surgió el IGBM. Somos una empresa peruana dedicada a fomentar a la formación de profesionales en el ámbito de las biociencias a través de una variedad de cursos virtuales y presenciales, talleres de bioinformática, asesorías científicas y capacitación en el manejo de equipos de biología molecular. En nuestro laboratorio, llevamos a cabo diagnóstico molecular de plantas y animales. Además, utilizamos impresoras 3D para el desarrollo de prototipos y la impresión de material educativo relacionado con las ciencias biológicas, así como suministros de laboratorio. En un esfuerzo por ampliar nuestros horizontes, incursionamos en el campo de la biotecnología cosmética a través de Cali Cara Biocosmética, donde empleamos cianobacterias, microalgas y macroalgas para crear una línea de cosméticos sólidos, respetuosos con el medio ambiente. Además, investigamos la incorporación de bioactivos microesferificados en alginato en nuestros productos. Tenemos 5 líneas de investigación, genética molecular, bioinformática, fabricación digital, biotecnología cosmética y el área de ciencia, tecnología y sociedad. Encuentra diversos recursos gratuitos en nuestra web, como 26 laboratorios virtuales e incluso un microscopio virtual. Artículos como el camino del bioinformático y el camino del aprendizaje, dirigidos a estudiantes de ciencias biológicas. Te invitamos a revisar nuestra oferta de cursos enfocados en biología molecular, bioinformática y biotecnología. Tenemos cursos virtuales asincrónicos con videos grabados y acceso al foro con los ponentes, así como cursos en vivo. Visita nuestra página web para más información y conoce cuáles de nuestros cursos tienen la opción a que postules a una media beca. ¿Qué esperas para potenciar tu CV con nosotros?